En otra información, Perú, hay varios reclamos de varios países al presidente mexicano, ya vimos Estados Unidos, países europeos. Perú condenó las expresiones del presidente mexicano sobre la presidenta Dina Boloarte. Ana Cecilia Gervás, ministra de Relaciones Exteriores de Perú, condenó de una manera enérgica que se insiste en desconocer el golpe de estado del expresidente Castillo que está encarcelado y la sucesión legítima y también constitucional de Dina Boloarte. Te voy a presentar a la secretaria de Relaciones Exteriores de Perú. ¿Cómo le exige al presidente de la república que cumpla con los compromisos internacionales adquiridos? El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresa su más categórico rechazo a las recientes y reiteradas declaraciones injerencistas, irresponsables e ideologizadas de los señores Petro de Colombia y López de México. Muestra también un evidente interés de tergiversar la realidad con el aparente fin de ocultar los problemas internos de gobernabilidad que ambos se enfrentan. Muy fuerte el mensaje de los peruanos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de su país, en donde le exigen al presidente mexicano que entregue la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Esto en Perú. Guatemala sale a la luz ahora también haciendo reclamos al presidente mexicano. Suri Ríos, quien es la aspirante a la presidencia de Guatemala, condenó la intervención del presidente mexicano para pedir clemencia a César Montes y de esta manera gira en todas las redes sociales. Presidente Manuel López Obrador, César Montes es un guerrillero, terrorista y asesino convicto que ejecutó vilmente a tres de nuestros valientes soldados. Su intervención buscando clemencia para este criminal es un insulto para los guatemaltecos que anhelamos la paz. En nuestro gobierno no habrá abrazos para los delincuentes. Habrá seguridad y justicia para nuestros ciudadanos. En Guatemala decidimos los guatemaltecos y nadie más. ¡Qué barbaridad! Estas son las reacciones que han ocurrido en varios países del mundo. Perú y Guatemala en las últimas horas. Estas son las reacciones que han ocurrido en los guatemaltecos 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 que han ocurrido en los guatemaltecos. Gracias.